Radio Futura te invita a vos y a cuatro amigos más a ver el show del Indio Solario en Montevideo Sorteamos 30 entradas 30 para el recital del 3 de diciembre en el velódromo 6 ganadores con 5 entradas cada una y un espectáculo recorteo como nadie Participá enviando desde tu celular un mensaje de texto con tu número de cédula completo al 9116 El sorteo es el 1 de diciembre en malos pensamientos Costo del mensaje, 15 pesos impuestos incluidos Mano a mano hemos quedado Lo reza el tango, lo confirma el rock Este viernes en Rock Boulevard Un ansiado encuentro Mario Gallinares de frente al Indio Solario Hola Mario, ¿cómo estás? De su primera presentación solista en Montevideo El emblemático amigo de Patricio Rey en el tope de su madurez y con la boca bien abierta Aquellos que nos dedicamos a esto trabajamos con emociones A partir de ahí el cielo y el infierno están permanentemente en uno Viernes, 21 horas Arriba Indio Igual Radio Futura Ponela de noche El sábado 3 de diciembre en el velódromo municipal estalla la locura ricotera El Indio Solari en un show histórico Entradas bonificadas hasta el 28 de noviembre en Red UTS CD Warehouse, Palacio de la Música y Red Pagos Financia OCA 2 Pagos Cuando la noche se ha hecho fuerte Un Cadillac se enciende y comienza el viaje Un viaje por el camino del Rock Boulevard Cada esquina te transporta hacia el Rock que fue, que es y el que siempre será Sentimientos y emociones que solo respiras en el aire del Rock Boulevard La ciudad se llena de Rock, se viste de Rock y la recorremos a través de Rock Boulevard, el camino del Rock Conduce Mario Gallinares Hola Mario Hola Indio ¿Cómo andas? Maestro, mucho gusto maestro Acá andamos Hace rato que te estoy llamando y me he dado ocupado No, lo que pasa es que estaba haciendo otra, hay una nota y bueno, vos pautás un tiempo Y viste, yo soy en ese sentido demasiado amable contra lo que se cree Este, y este, bueno, interrumpí esa conversación para atenderte a vos Bueno, muchísimas gracias Indio Bueno, para mí es un honor en este momento poder estar hablando contigo Indio, es la primera vez que lo hago Bueno, te agradezco, digo, no, 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 el honor suena siempre extraño Bueno, te agradezco el cariño viejo Yo vivía muy cerca de la feria de Tristán Arbaja, ¿sabés? Ajá A un par de cuadras Y un domingo me pareció verte Y este, y digo, no, no puede ser, el indio caminando por acá Ibas con una mujer Y este, y cuando te quise alcanzar, como que te perdí indio A mí me pasa con Uruguay esto Que yo, al menos hasta la última La última vez ya había cambiado un poco Pero hasta la última vez que estuve Casualmente yo lo que agradecía de ese estilo un poco más pausado que tienen ustedes de vivir Era casualmente el hecho de que no son tan avasallantes como acá Yo acá a mí me cuesta salir Este, porque, bueno, este Se arma siempre un remolino alrededor de uno En cambio ahí en Uruguay, bueno, la gente te saluda Te pide un autógrafo, qué sé yo Pero podés, yo casualmente No he ido siempre a De trabajo a Uruguay Sino que voy de vez en cuando Cuando tengo mi tiempo y puedo Voy a, este, más que nada a pasear A poder ir a un restaurante, a poder ir al cine Este, a ir a una feria Como la de Tristán Arbaja Que es una feria maravillosa Que tienen ustedes ahí Inmensa Donde uno puede siempre comprar alguna chuchería Alguna cosa extraña Alguna cosa viejita Este, que sea un objeto de poder Y, este, y bueno, yo disfruto mucho de eso Porque es algo que me, que acá medio Este, no me está muy permitido O sea que eras vos, Indio Probablemente, digo Yo no, 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 no No juraría que era yo Todo depende de qué color de cabello tenía la mujer Porque si no te voy a negar todo Vos que viviste en el corazón del infierno mismo, ¿verdad? Como incluso lo decís en La muerte y yo Que es un temazo de, de, de tu álbum en solitario, ¿verdad? De ese infierno por momentos que fue encantador Hoy reflejado en, en una larga sombra Como lo decís en la canción Eh, no sé, yo te imagino en, en, en lo más íntimo, ¿verdad? De, de tu vida en familia, sentado en un sofá Con Brunito ahí a tu lado, jugando Eh, la pregunta es ¿Cómo convive esa sombra, este, con, con, con Con este momento en el que estás viviendo, ¿verdad? Mirá, en realidad, este, aquellos que nos dedicamos a esto Este, trabajamos con emociones A partir de ahí, el cielo y el infierno están permanentemente en uno Uno tiene que estar, que ser lo suficientemente atrevido Como para pensar en todo Cuando digo en todo, estoy pensando en todo No tiene límites, este, la imaginación Cuando uno, este, se dedica a lo que uno se dedica A partir de ahí, esa es una frase que define Pero no define tanto un momento exclusivo Este, sino que define aquellas cosas en las que estamos envueltos Yo estoy prefiriendo en este momento de mi vida Una vida, este, más, más tranquila, más reposada Pero aún así, este, tampoco hay que creer que mi vida hoy en día Es, este, es una isla, este, con respecto a todos los dolores que andan dando vuelta por ahí Y a aquellos que uno se busca, ¿no? Así que, no, en realidad, bueno, es una manera de describir Una emoción, un sentimiento Pero, este, en realidad esas cosas se repiten a lo largo del tiempo Porque hay decepciones de todo tipo Hay dolores que son muy difíciles de, qué sé yo, amigos queridos que de pronto no están más Este, ritmos de vida que te agobian o que son muy poco sanos Sí, sí, sí Y bueno, en esos momentos uno siente eso, ¿no? Rock Boulevard Conduce Mario Gallinares Radio Futura Cosa difícil de hacer Cómo volver a la vida pese Y que así puedan nadar otra vez En mi sopa de pescado ¿Existe un nexo entre los motivos que te llevan a escribir hoy y los de 30 años atrás, por ejemplo? Mira, casi seguro Los motivos que te llevan a hacerlo, casi seguro Lo que, evidentemente, los temas que uno aborda son diferentes en cada momento, en cada edad que uno tiene Este, como decía Kurt Vonnegut Y también referido a lo que hablábamos Ahí muchas veces las cosas livianas y cotidianas tienen acechando para uno sorpresas terroríficas Vonnegut decía, el verdadero terror es levantarse una mañana y descubrir que tus compañeros de secundario están gobernando el país ¿Es un indio diferente el que se paró en el Estadio Único de La Plata hace pocos días sobre el escenario indio? No, yo no sé medir esas cosas Yo siento que uno está impulsado en ese rato Porque todo lo previo y lo posterior son cosas más complejas que tienen que ver con la producción, con todo eso Pero esas dos horas, dos horas y media Sí, más de dos horas y media Que uno está arriba del escenario En realidad, yo sigo siendo motivado por lo mismo Lo que uno siente en ese momento Toda esa energía que pasa a través de uno Es uno de los premios más importantes que tiene lo que uno hace A partir de ahí, yo Y creo que uno ha sido llevado a eso desde temprano por los mismos motivos Así que yo no siento diferente Encima es uno de los pocos lugares donde los achaques no te alcanzan Entonces podés estar hecho mierda diez minutos antes Y bueno, salís a escena y durante el tiempo que dura eso Se acabaron las quejas, se acabaron los dolores Se acabaron los dolores de muela Se acabó todo lo que tenías hasta diez minutos antes Qué bueno, ¿no? Muchos medios titularon la crítica de tu show de La Plata Con el regreso de las bengalas ¿Qué se te viene a la cabeza, Lecu? Mirá, yo tengo al respecto Bueno, yo nunca tengo actitudes correctamente Políticamente correctas Generalmente muchas de esas cosas los artistas las callan En los momentos que están en situación crítica esos temas Yo tengo para mí diferentes maneras de verlo Yo creo que el folclore, al menos el rock argentino, llamémosle Está vinculado a todo eso de una manera muy importante Yo lo que sí creo que cuando agarra el pánico Es como cuando te viene la hiperinflación Que después la gente queda con pánico durante muchísimo tiempo Y soporta gobiernos tiranizantes en función de que la economía no se mueva En este caso yo creo que es lo mismo Yo creo que tiene que haber un momento donde nos liberemos del terror pánico tan grande Y aceptar que hay circunstancias donde las bengalas son peligrosas Si estás en un sitio cerrado, con medias sombras de techo Con asientos con tapizados, plásticos y cosas así Y otra cosa es al aire libre Porque yo voy a repetir algo que dije en un reportaje un tiempo Que le escuché a García decir Bueno, vamos a prohibir las navidades entonces Seguro, seguro Porque si no la otra es la sociedad En el momento que... Te digo, yo no soy un fanático de la bengala Yo en las navidades nunca tiro ni cuetes ni nada de eso Porque pienso un poco en los perros y los pájaros que andan por acá Donde yo vivo en un parque Y veo que padecen mucho Y bueno, qué sé yo Pero de cualquier manera Creo que el folclore del rock en Argentina Ha estado vinculado estéticamente a eso Y bueno, hay distintos grados de peligrosidad Ahora, el día que la sociedad toda Crea que tienen una peligrosidad muy grande Las bengalas en cualquier circunstancia Bueno, lo lógico sería que las prohibirlas Digo, ¿no? Decir, bueno, si esto no se puede prender en ninguna circunstancia Pero ahí vamos a ir Rock Boulevard Radio Futura Ponela de noche Sospecho que esta vez Dímelo que amé Pagar toda la puta fiesta Para morrer Nunca más para fortuna ¿Por qué sentís esa responsabilidad al cantar? Y no sentís que de pronto sos un... No sé, me parece a mí que de repente vos pensás que no sos un gran cantante Cuando la realidad marca que hay un toco de gente Que realmente te tiene como un referente Yo me acuerdo, por ejemplo Y esto te lo digo sin mamonearte Te lo digo en una muy sincera Y me sale de adentro, loco Cuando yo escuché por primera vez El Ángel de los Perdedores En el disco de Soldado, loco Cuando aparecés vos realmente es como que, no sé Apareciera, loco, no sé El polaco, viste una cosa No, bueno, yo me refiero a otra cosa Yo me refiero al bel canto Yo no soy un canter, yo soy un decidor Que hago lo que buenamente puedo Y reemplazo el bel canto quizá con un acento emocional O bueno, con un fraseo atractivo De cualquier manera yo no lo padezco Porque sé que yo me dedico a la música popular Y la música popular en general Bueno, ni hablar la cultura rock La cultura rock si no está un poco rota la voz Pareciera ser que no está bien Pero yo me refiero a eso Simplemente de que hay buenos cantantes En el sentido que tienen armónicos muy ricos Alrededor de la voz Yo doy el ejemplo en Argentina, claro, de Mercedes Sosa A Mercedes Sosa vos le pones un Neumann Y que cante nomás Porque su voz ya tiene un montón de armónicos muy ricos Que le hacen bella a la voz No si es mejor o peor intérprete que otros Son dos cosas diferentes Yo me refiero a que yo no soy un buen cantante En el sentido del bel canto Hay otros géneros, los géneros románticos Los géneros donde se precisa No solo interpretar bien O tener una voz característica Sino cantar bien y tener armónicos ricos Eso es otra cosa Bueno, yo carezco de eso Decime una cosa, Indio Esos amigos que ya hoy no están ¿Son los que te alumbran la luz? Sí, desgraciadamente Yo miro para atrás un poco nublado Yo los extraño en algunos momentos Uno siempre está atenazado Por la puta actualidad La puta novedad Las relaciones que tenemos en este momento Ahora, están los momentos De uno se entrega a la creatividad Y bueno, ahí vienen las emociones A formar parte de uno Y ahí sí es imposible que no llegue Aquella gente que vos has sido testigo De su capacidad de amor De su capacidad de entrega Que muchas veces a esta edad están muertos Y no están como uno, vivos Porque han sido mucho más heroicos Más valientes Han tenido otro tipo de vida O quizá han sido menos cínicos Yo creo que a mí el cinismo Es el que me ha ayudado a estar vivo De cualquier manera, creo que Esta gente, yo la veo como gente más piadosa Y yo creo que desde la piedad Es desde donde se puede hacer algo contra el cinismo Estoy hablando del cinismo metafísico Porque estamos hablando de gente muerta Yo creo que el cinismo Que es lo que a uno lo mantiene vivo Lo que tiene de terrible es que Precisa de una gran cuota de exigencia Referido a la vida Y eso hace que Se empiece a ausentar la esperanza Y uno vive Permanentemente dominado por imperativos Como el de la claridad Y llega un momento que Supervive Pero ha dejado de tener actitudes heroicas O de estar en la barricada Y bueno, aquella gente que ha estado A full jugando Muchas veces El cinismo no la ha defendido Y por eso es que no están con uno Haciéndole el bien que le hacían Rock Boulevard Apretando Viene el paquete Apuraste ese vaso Saliste corriendo a la calle Te estaba llamando La puta Que feo que fue Sin la margarita Las sirenas Están sonando Y yo sin agua bendita La noche te rompe la copa Tendiendo ilusiones Dejándote retazos De sueños Por los rincones Pero nena Tu risa es la magia De los rock and roll La toda Llevo la marca De tu sangre Por él Duraste todas tus heridas Con agua podrida Te rendiste al diablo tres veces vendiéndole flores y te llevaste sin andas al ángel de los perdedores Indio, vos sos un tipo que escribe sobre la cárcel bueno, incluso en tu último trabajo en Pabellón, vos alguna vez estuviste preso no, pero he tenido amigos, he ido a visitar y por eso conozco el paño yo he visitado tanto presos políticos como comunes porque bueno la vida en esta cultura roca ha hecho que uno por distintos motivos rozara la marginalidad en algunos momentos, algunos de estos amigos queridos han estado en la mala y más que nada trato de no hacer una causa común en función de esta relación que yo tengo lo único que me ha hecho es tener acceso a estos infiernos y darme cuenta que grado de humillación me provocaba a mí ser testigo de cómo trata la sociedad hipócritamente porque por otro lado se supone que las cárceles están para reeducar y resocializar y por otro lado si hay un infierno que hoy hay todos los días es el infierno que hay en las cárceles yo no sé cómo será en Uruguay acá realmente son de terror sí, sí, es de terror entonces me parece que eso es humillante para la condición humana no, no sé los castigos sociales existieron toda la vida y bueno es la única manera que tenemos de convivir yo no creo mucho en el hecho de que las penas sean cada vez más grandes y todo eso creo que no ese tipo de actitudes coercitivas y represivas no tienen mucho éxito yo creo que siempre esto siempre lo señalo si uno mira las estadísticas los países que tienen menos problemas de delincuencia son los que tienen el producto bruto interno más alto que tienen la calidad de vida mejor o sea que eso me marca a mí claramente que ni bien hay un derrame de la riqueza en una sociedad se achica mucho el grado de delincuencia que hay entonces si estamos viviendo en esas circunstancias en toda Latinoamérica por ejemplo es lógico que tengamos mucha más delincuencia y mucho más crimen que en Noruega o Finlandia o en los países o en Bélgica que son países que están más aposentados económicamente Rock Boulevard 91.1 Sentite fuerte Mi asfixio Dios pienso en mi cara se está quemando aún a mi cara Dios una explosión y los colchones se prende el fuego y nos quemamos vivos quiero salir quiero escapar las puertas siguen encerrojadas Indio Indio ¿Qué buscó el artista invitado del tesoro de los inocentes a la hora de elegir a los músicos para el disco y para el show? Mira yo yo personalmente busco dos cosas una que toquen lo mejor que puedan es decir que sean músicos que a mí me permite la música que yo he compuesto que tengo maqueteada que tengo grabada en las maquetas previas de las canciones que me permitan llevar adelante al menos esa esa exigencia la exigencia que las canciones me han me están marcando y por otro lado también tengo para mí y esto el tiempo me ha dado esta comprensión que los músicos cuando perduran alrededor tuyo bueno vos estás obligado a estar muchas horas con ellos cuando estás en el estudio cuando estás en los hoteles cuando fuiste a tocar a algún lado en los ensayos entonces más allá de sus capacidades técnicas y sus destrezas musicales yo tengo que buscar también que el humor mío se parezca al menos como para reír de las mismas cosas que nadie se moleste por algún chiste que uno hace o viceversa eso a medida que pasa el tiempo se hace más más difícil porque ya tendría que tocar todos con coetaños y yo prefiero convocar músicos más jóvenes así me acercan un poco más de entusiasmo a esto buenísimo hubo un periodo de luto desde el momo sampler hasta este trabajo en solitario como que un poco ya habías marcado el camino en el último bondi en el momo sampler y ahora apareciste con esto después de un periodo bastante largo ¿puede ser que haya sido un periodo de luto para el indio? para mí el proyecto de redondos fue lo más importante yo soy un músico que tuve una sola banda seguro seguro todo lo demás fue colaboraciones y cosas previas que no tenían ninguna significación pero yo tuve una sola banda a la cual actué con fidelidad en el sentido de no hacer trabajos paralelos ni con otros artistas este y bueno no me gustó más que nada de qué manera todo ese cariño de tanta gente durante tantos años este que lo ha hecho tan feliz a uno este de qué manera terminó digo así abruptamente íbamos a tocar y de pronto no tocamos y chao no tocamos más entonces eso me provocó cierto dolor después las primeras declaraciones porque yo tuve un tiempo largo largo sin sin hacer un reportaje hoy hablábamos de eso tuve cuatro años sin abrir la boca y después cosas que se dijeron este me provocaron un poco ese dolor de y sobre todo el hecho del luto para no salir a a responder porque uno tiene siempre respuestas para esas cosas este no salir a responder para no yo me veía un poco como la madre en el juicio salomónico ¿no? es decir prefiero que te quedes con el bebé antes que lo partas en dos con una cuchilla entonces este uno tiene a veces que morderse la lengua este en función de que no quiere hacerle daño a un proyecto así de de que está rodeado de tanto cariño durante tanto tiempo entonces a eso me refería que a un periodo de luto que tenía que ver con eso que me duró cuatro años este hasta que bueno decidí que bueno ya estaba bien y que había que había que seguir rock ¿qué expectativa tenés para este sábado? mirá no tengo idea este yo supongo que la gente que va a ir es la que está a favor del show y entonces este si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer bien este vamos a tener una buena noche vamos a pasar todos bien vamos a rocanrolear un rato así que no no tengo más expectativas que esa que la pasemos bien hacer un buen show y que la gente quede contenta yo creo que uno toca uno compone para uno pero toca poco para los demás porque cuando uno se expone en un escenario independientemente del baño de cariño que siempre es grato en realidad está tocando para los demás está tratando de reproducir aquello que hizo en algún momento de la mejor manera posible y por supuesto disfrutarlo porque la música pasa a través de uno pero en realidad cuando uno está resolviendo otras cosas en el acto creativo en el momento de componer y todo eso así que yo estoy más pendiente cuando voy a tocar de la gente de cómo le va a pasar la gente que pagó la entrada que te viene haciendo el aguante desde hace años que bueno de lo que a uno le preocupa bueno bárbaro yo me bajo acá te agradezco muchísimo por tu tiempo loco quiero agradecerte por habernos dado toda esa poesía por tantos consejos que me diste en noches de infiernos encantadores en años atrás eso es un fenómeno loco y acá en Uruguay realmente te queremos muchísimo loco y te mando un gran abrazo bueno te agradezco a vos por el cariño viejo nunca está de más para uno recibir el cariño bueno y cariño es para tu familia también igual igual para vos viejo un abrazo un gran show para el chavado que escuchan tu programa también arriba indio igual chau 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 Sin palabras, ¿no? Un maestro pero mismo La verdad que es un placer escucharlo hablar al tipo No sé, imagínate luego Que lo invitas a tu casa así A comer un asado, tranquilo Y te quedás de sobremesa No sé, podés llegar a estar O una noche así desvelados Hablando con este máster, loco No sé, muy fuerte Bueno, la verdad que uno en lo personal Para mí una satisfacción Porque yo lo seguí durante muchos años de mi vida Y gran parte de mi corazón Es de ricota también Y uno se, no sé Como que se forma una imagen del tipo Y no sé, llegado el momento De hablar con él Realmente te das cuenta de que De que es así, ¿no? Y de que no te equivocaste Y que realmente la persona Que tanto te hizo la cabeza Y que tanto te llegó su poesía A lo largo de mucho tiempo Este Es así, ¿no? Es como vos realmente te lo imaginaste Y como Realmente Que realmente las cosas que el tipo escribió Son así Y no hay vuelta, ¿verdad? Bueno, gente Espero que hayan disfrutado De este especial Del Indio Solari Mañana muchísimos de ustedes Van a estar ahí en el velódromo Mucha gente que hoy No iba a poder escuchar la nota Mañana va a estar en Roku Pero seguramente tampoco mañana La pueden escuchar Porque van a estar En el velódromo, ¿verdad? El domingo En Combo En el Combo Futura Que es lo mejor de la semana De toda la programación De Radio Futura En un resumen de dos horas Entre las doce Y las catorce horas Va a estar de corrido La nota con el Indio Solari Así que los que se la perdieron hoy Los que mañana por ahí No la van a poder escuchar Obviamente El domingo al mediodía Recuérdenlo O pasen el dato a alguien De que El domingo, mirá No pudiste escuchar la nota En Roku, mirá El domingo en Combo Futura Entre las doce Y las catorce horas Enterita la nota con el Indio Y bueno, incluso hasta Ni tan las pasamos Porque, no sé Como que había que mantener Un clima Y bueno Le pedimos disculpas A todos los oficiantes Que ahora, por supuesto Van a salir Desde este momento Ahora Desde las veintidós horas En adelante Bueno señores Hoy es viernes Y los viernes Es noche de ricota Y el especial del Indio Salió por Rock Boulevard Con ese aditivo especial Que era el mano a mano Que tuvimos el otro día Que el tipo realmente Nos atendió Fenomenal Y yo sé lo que ustedes Están esperando Pero no Me los voy a quedar yo Si, si, si Me voy a poner bien botón No Vamos a hacer una cosa Yo voy a atender Dos llamadas Solamente dos llamadas Voy a atender Veinte, diez, noventa y uno, uno Vamos a pedirle Al amigo Jaime Muñoz Al chileno Que nos diga El directo del Rock Veinte, diez, noventa y uno, uno Yo voy a tener Voy a atender Dos llamadas Las dos primeras Que atienda Se van de U para ver al Indio Tengo las entradas acá Mirá Mirá como están Las entradas del Indio Acá están las entradas Tenemos las entradas del Indio Dos entraditas Para ver al Indio Solar Y voy a atender Solamente dos llamadas No vamos a sacar gente al aire Ni vamos a hacer un concurso Ni nada Simplemente los dos primeros Que atienda Se van de U para Mañana a ver al Indio Al veladromo municipal Ah, no, bueno Ya tenemos los dos ganadores Los ganadores Que se van a ir de U para ver al Indio Son Andrés La cédula es Tres millones Doscientos treinta y siete mil Cuatrocientos treinta y tres Guión ocho Ese es el primer ganador Y el otro Se llama Enzo Y la cédula es Tres millones ochocientos veinte mil Setecientos ochenta y seis Barra seis Ojalá, loco, tuviera No sé, quinientas entradas Para regalarle, loco Mismo Pero bueno Tenemos dos entradas Que nos dio la producción Del espectáculo del Indio Solari Le agradecemos Muchísimo a Carlos García Rubio Por el contacto Que nos hizo con el Indio También a Silvina Natale Y bueno, loco Vayan mañana La semana que viene Me llaman Y me cuentan Cómo estuvo eso Porque yo no voy a estar ahí Saben que esta noche Nos vamos a Buenos Aires A ver a Dream Theater Con el Con el Metal Tour Pero bueno Todos aquellos que curten ahí El Boulevard a fondo Todos los días Y que nos acompañan Todas las noches aquí En Radio Futura La semana que viene Estaría bueno que me contaran Cómo estuvo el toque del Indio Andrés Les recuerdo que mañana En Rock Boulevard Con un track Tenemos la repetición De la nota con el Indio Y el domingo En Combo Futura Cuando ya se levantaron Recuperados Y se levantaron Después del toque del Indio Este por ahí Hay alguien ahí Que se levanta Y Oh mirá Y va a pasar la nota El Indio A ver Prende 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 la radio A ver Que ahí se curte La nota enterita De corrido La pausa Y seguimos Recorriendo El Boulevard del Rock Es la ricota Bueno Mario Te quería mandar Un beso grande Y Felicitarte por la entrevista Me encantó Soy una seguidora Tengo 24 Y lo sigo de los 13 Al Indio Y la verdad que Como dijiste vos Es un placer Saber que Que no se nos va a caer Un ídolo Y Y bueno Es una lástima Que no puedas estar ahí Mañana Pero Supongo que ya va a haber Otra oportunidad Este pelado Me parece que está vivo Coleando Y que va a seguir Mucho tiempo Y Nosotros Por lo tanto No tenemos otra cosa Que escuchar Y deleitarnos Y ojalá que puedas Hacer más entrevistas Como la que hiciste Porque No solamente Son muy educativas Sino que Como te dije recién Es el placer De saber Que la persona Que admirás Está bueno Escucharla Hola Tiempo Daniel 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 Si te cuento Que yo estuve Como 6 años Escuchándolo Prácticamente Todas las noches De mi vida Tenía una nota Que le hizo Darío Medina La primera vez Que vinieron acá A tocar a la esquina Como hoy hablábamos Con Sapelli No sabés Lo que es la nota Que le hizo Darío En la esquina Así mano a mano Con el Indio Era lo único Que hacía Escuchar la nota Del Indio Escuchar todos los discos De los redondos Acá me miran Unos compañeros Del Metal Tour Y como decían Está loco Es real Así que Es tal cual Como vos decís Son de esos tipos Que los escucharías Todo el tiempo Realmente Un Master del Indio Aguante Aguante soda Carajo Mario Estuvimos en La Plata Y fuimos De los muchos Que lagrimeamos Yo estaba viendo El set list Del Indio ¿Dónde quedó? Acá está Acá está Mirá Estaba Alguien me mandó Lo que tocó El sábado 12 Y el domingo 13 Mirá Mirá lo que es Más o menos El repertorio del tipo Lo que es Nike es la cultura Amnesia Tomasito Podés verme Podés oírme Un ángel para tu soledad Ahí ya Con un ángel para tu soledad Ya Sin palabras El lobo caído La piba El blockbuster Mi caramelo Machieto El tesoro De los inocentes Yo canigo Ropa sucia Fuera Fuegos de octubre Tsunami Ciudad Baigón Shopping Shopping Disco Sen El héroe del whisky Nueva Roma To be for not to be Pabellón séptimo El pibio de los astilleros Bueno Ahí con juguete perdido Imaginate ¿No? El charro chino Susanita Un poco de amor francés Tarea fina Y el último ¿Cuál es? Jijiji Jijiji A matarse ¿No? Sin palabras Mario Gracias por todo El mejor compositor De letras De todos los tiempos Gracias 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 Martín Enferro Morricotero